Matilde, la hija primogénita de José Mourinho, ha seguido al técnico portugués por todo el mundo, desde Portugal, España, Italia o Inglaterra. Pero hoy, la joven de 24 años es toda una empresaria que ha construido un negocio de moda y creatividad. Matilde ya ha trabajado con artistas de primer nivel como Liam Payne, ahora está en busca de un nuevo proyecto que le permita abrir las alas y salir de forma definitiva de la sombra del famoso entrenador de fútbol. La hija de Mou va a lanzar una nueva empresa en Inglaterra con una clara tendencia portuguesa. Las raíces, sin duda, tiran. Además, esta joven talentosa también ganó gran reputación en el mundo de las joyas. Primero realiza un máster y ahora sacará una línea propia de joyería. Danny Graham es su novio, uno de sus grandes apoyos. Parece que ya quedaron atrás las desavenencias que habría tenido con Mourinho. Hace cinco años se rumoraba que Graham era bastante mujeriego y que no parecía del agrado de José Mourinho. Hoy la relación entre Matilde y Graham parece 100% consolidada, justo en el momento en el que Matilde ha dado un paso de gigante para lanzar su propia empresa y abrir definitivamente las alas de la independencia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.